Cero Al menos me podría decir Que está haciendo, ¿no? Bueno Adiós Lo dejo Nada, chao What the fuck Ah, wey, bueno, pero ya que me acuerdo Voy a tener que censurar en caso de que Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Bueno, al menos, al menos Por favor, Dios mío, que no tenga que censurar nada Que no tenga que censurar nada Por favor, que no tenga que censurar nada En esta página salen a aparecer cosas muy, muy raras Ya me encontré antes de grabar No, no, tengo que No Maldita sea, ya tengo que censurar esto ¿Cómo lo censuro, huevón? Hola 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 ¿Por qué, carajo? ¡Ay, huevón! Soy tonto Me tengo que poner en ¡Ay, huevón! ¡Ay, huevón! A esta hora ¿Por qué se conecta tanta gente de España, mamón? A ver, voy a tener que ponerme en Colombia Estoy buscando a un compañero A un amigo, más bien Hola, ¿qué tal? ¡Hue puta! ¡Ay! Vocabulario, ¿eh? Vocabulario Hola, ¿qué tal? Que se dice Maldita sea Pero, ¿qué le pasa a esta gente de hoy en día, eh? Así se ve mejor Pues sí, solamente es de la pantallita de Omegle Todo está muy bonito Y pues estoy mirando a ver si me encuentro con No vi nada raro ahí No vi nada raro ahí Hola ¡Ey! No hay nadie No hay nadie aquí O sea Oh, huevón Hola, ¿qué tal? ¿Eh? Ay, Dios mío Creí que ya tenía que censurar A ver, por aquí me están escribiendo No lo encuentro Ya me Metí Ya me ¡Ay, me vale verga si está mal escrito! Ya me metí No me Había Metido Verga A la verga Me vale pitos Esto está mal escrito Hola Estaba Estaba echándose una ganseada Creo Creo que se estaba Echando una ganseada de locos Ganseada de locos Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pinches putos Pinches putos Pinches putos ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué están haciendo esta obra ya? ¿Qué están haciendo esta obra ya? ¿Qué? 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 Eh, ya Ya Puras mamadas Puto Encontré Pues sí Ya Ya Lo encuentro Pues sí, güey Va a ver En esta página es muy normal No van a encontrarse cosas así, mamón Hola 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 ¿Qué haces, señor? Acaba mirando Ah, bueno ¿Y qué está buscando hasta ahora? Oh, mirando Que voy a descargar la aplicación Ah, bueno Así que adiós Bueno, todo bien Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres loco? No Ay, güey Qué pe... Ay, Dios mío Ay, Dios mío Alfredo, camate, por favor Alfredo, camate, por favor Alfredo, camate, por favor Para que siga votando por Duque Alfredo, camate, por favor Hola, Alfredo Lo encontré Encontré a Alfredo Encontré a Alfredo Ay, puta madre Tengo que... ¿Qué? ¿Qué diablos? Hola, ¿qué tal? Tengo que seguir censurando esta madre ¿Por qué tengo que censurar? Dígame Fuck me ¿Qué, hermano? Hola, ¿qué tal? XD Siguiente Periquero 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 ¿Papá? ¿Qué? ¿Al fin lo encuentro? Sí, yo también Yo encontraré a puros pitos Me encontré dos veces a la misma vieja gorda Me encontré un culo por ahí también Yo creo que encontramos el mismo culo ¿Yo crees que era una vieja desnuda? Y yo no sé si era un mano que él que la estaba Ahí con el celular Yo encontré a una vieja también Haciéndole la paja al otro man Qué vaina Qué vaina esta página Yo estoy grabando la pantalla Ahora que le di cáncer No, sí, literal Después le mando el video Ah, bueno ¿Y qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué me cuentas? Porno Los números Ah, este puto ¿Y qué hace tan solito? ¿Dónde está su hermana? Pues en la pieza de ella Ah, ok O sea, que cuántas piezas hay ahí La de mi mamá La de mi hermana Y la mía Tres Tratando De escribir Copiar Ah, lo perdí A ver, aquí Control-C Aquí Control-V Periquero Verga Bueno, si alguien se pregunta ¿Por qué, crajo Hago esto? Es porque El puto Corrector De esta mierda Es un Culo Ahí está Buscando viejas ¿Qué es? Puto Puto Sí Bien rico LinaxX Voy a tener Voy a tener Que buscar aquí Algo A ver YouTube Mmm Jeje ¿Cómo me llamaba esta madre? Ah, ya me acuerdo Ah, este puto Oh Ah, ¿se acuerda? El man Ah, sí Ya me encontré como a tres pajeros Literal O sea, estaba Se veía que estaban así No, yo sí vi el pito ahí haciendo Ya como La leche ahí en toda la pantalla A ver Más temen No, pues que se obsesionó Le gustó Lo cogió de contrato Sí A ver Me avisas que hay más pitos por ahí Bueno 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 Nos volvemos a encontrar Después Bueno Voy a Voy a darle el siguiente Ahorita es capaz de que nos volvemos a encontrar Yo sé que sí Sí Puto ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué la gente es así? Mal party No tengo brazos Pero no hace falta Con un cabezazo Con un chame Me pasa Ya me piro mal que todo lo te pasa No se ha temido ni que me pagaran pasta No hay nada Que parezca tromba Te para caerme Te gritos como bomba Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? Ah, bueno Desde la invasión Craft Se me cuida Hola O sea, what the fuck Holy shit No, no, menos No se vio nada Hola No se vio nada No se vio nada Ah, cabrón Muy buenas a todos, guapísimos Aquí Vegetta 777 Muy buenas a todos, guapísimos Aquí Vegetta 777 A ver Muy buenas a todos, guapísimos Aquí Vegetta 777 Bueno, ya no podemos Muy buenas a todos What the hell What the hell Hola Hola, qué tal No No No, pero qué pedo Señor, qué carajo le pasa Esto va a salir en YouTube, cabrón ¿Saben qué? Esto es mejor se va para porno Decidido ¿Y sabes qué? Mejor tómese algo que tiene esa cosa Estoy traumado Estoy traumado Estoy traumado Creo que este video ya se va para porno Definitivamente Me traumé Me traumé Bueno, he visto cosas peores Así que Eh, hola, señor Hola, qué tal Hola, qué tal ¿Qué haces? Qué Mierda, qué asco Será mucha zorra Desgraciado El anterior Eh, desgraciado Se notaba que era solamente un pajero Eh Pues Bueno, siguiente Porque pues Periquero Hola, qué tal Señor Ah, güey ¡Oh! ¡La puta madre! ¡No! ¡No! No quiero censurar Nada Deja de estarle Andando a la puta De esa Muy buenas a todos Muy buenas a todos Guapísimos Aquí viene esta 777 Son las 1 y 25 de la madrugada ¿Qué hace usted despierto? A esta hora, eh ¿No puede dormir? ¿Lo dejó la novia? Esta ¿Qué tiene? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Cuente su triste historia Es un hombre de cultura, eh Y de donde decía que era Pues sí, me imagino Ay Dios mío Ay, pero pues Hay que seguir buscando, ¿no? Y pues Obviamente Nada bueno va a salir Si uno está buscando Alguien aquí Simplemente Para agarchar ¿Qué más? ¿No? ¿No? Y muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta 777 No me alcanzo a ver Hola, ¿qué? Bueno Hola, ¿qué tal? Hola La puta madre Que lo parió Hola, ¿qué tal? Hola ¿Otra vez? Otra vez Me encontré Un puto viejo Gordo Desnudo Jalándosela Peludo El cabrón Lo que estaba Así como Lateral Estaba parado Y jalándosela Ese mismo Estaba lateral Revitándole Estamos igual Y que más Me encontré Un Por ahí me encontré Varias cosas O sea No se puede En esta página No se puede Había un man Que me estaba Contando Que había una rubia Que estaba hablando Con él Que le estaba pasando El número Supuestamente X Que para agarchar Y yo no sé Que fue lo que hizo O sea Ahora sí que Le mando el video Si puedo Oh, ya va Para 20 minutos Esta madre Bueno A ver No se puede